El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ciudad Real denuncia la dejadez del equipo de gobierno de PP y Vox, por el que aseguran que 185 familias de la capital van a quedarse sin poder trabajar. El equipo de gobierno del Partido Popular y la ultraderecha ha dejado sin empleo a 185 familias de Ciudad Real. Ha salido el nuevo plan de empleo y el Ayuntamiento de Ciudad Real podía optar a 250 contrataciones. Solo ha solicitado 65 contrataciones. Además, este programa llevaba aparejada formación. No solo los ha dejado sin empleo, sino que los ha dejado sin formación. Cuando nosotros gobernábamos el Ayuntamiento, llegábamos al tope, tanto en el 2021 como en el 2022. Nos importan las familias, pero también el dinero que ha perdido el Ayuntamiento. Podía pedir 2.400.000 euros y ha pedido 597.000 euros. Zamora afirma además que han solicitado el desglose de este proyecto, pero no tienen información porque indica que todo se hace de una manera opaca y nada transparente. Guillermo Arroyo, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real, explicaba que solo se han podido contratar a esas 65 personas por la sanción del anterior equipo de gobierno que no recurrieron. Y esta actual opción de contratación es la única posible ante la situación heredada. El origen de esta situación fue una sanción de la Junta de Comunidades al organismo autónomo, en este caso al INPEFE, el año pasado. Y la sanción tenía una parte dineraria y una parte de suspensión a la hora de poder solicitar las subvenciones o ayudas de los planes de empleo de la Junta de Comunidades. El anterior equipo de gobierno únicamente no recurrió a esa sanción. Se dedicó a lo que es pagar la sanción y no puso ningún tipo de recurso. Y nos encontramos en esa situación cuando llegamos a este equipo de gobierno en julio. Hemos ido todo lo de piso que hemos podido, evidentemente, porque había dos opciones. O perder la subvención directamente o buscar una alternativa rápida y eficaz para, por lo menos, poder pedir parte de esa subvención. Arroyo ha anunciado que el presupuesto 2024 incluirá un plan de empleo propio del INPEFE para dar respuesta a las personas que han solicitado este empleo.